Las radios antiguas, ¿no? 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 Es un laberinto de nación El destino Te nos toca vivir Y decir que los deseos tienen un sentido en esta vida Lo casual no entiende que querer y extrañar A la mujer que te entrega el corazón Y tú también Si vuelvas con esa voz En la música que está En el campo de la flor En la flor que se va Y esa voz brillará A decirme que eres mal Y que hoy pueda cantar Una vez más Y esa voz brillará Que nos viene a la tarde Sin esquivar Es la pena que nos ha llevado a nosotros Despedida Sin viñero Por favor Es la pena que nos ha llevado a nosotros Y que nos ha llevado a nosotros Que nos ha llevado a nosotros A decirme que haces mal Y que hoy puedo cantar En una luz Es la pena que nos ha llevado a nosotros Yo no estoy esperando a nosotros Y que hoy puedo cantar Y que hoy pueda cantar Y que hoy pueda cantar